El día sábado, aquí en la 31, se vivió una jornada histórica. Fue uno de esos días que con los años se va a recordar seguramente. Muchos se sorprendieron, primero con la convocatoria de esa asamblea, que fue un tanto apresurada. El gobierno llamó a una reunión para desarrollarse en el galpón, el día sábado, con poco tiempo de anticipación, con la idea de discutir el dictamen. Trascendió en las horas previas, había trascendido en las horas previas a esa convocatoria que el gobierno pretendía, pretende, llevar la discusión del dictamen a la legislatura en los próximos días, el 10 de julio. Hasta trascendió la fecha, que el 10 de julio iban a llevarlo a la legislatura para aprobarlo en el lapso de un mes, el 10 de agosto, tener sanción. Esto sorprendió a muchos vecinos, algunos delegados, algunos consejeros, pero sobre todo a muchos vecinos que no venían participando de las poquitísimas reuniones que hubo con el gobierno, casi todas en el último tiempo, pero que tampoco venían participando masivamente de las distintas mesas que hay en el barrio. Las distintas mesas de urbanización, de los distintos grupos, sectores, hay tres mesas que se vienen juntando en el barrio con diversos delegados. El sábado, cerca de mil vecinos se dieron cita en el galpón para escuchar las explicaciones de los funcionarios. Estaba Danilo, que es el encargado habitual de las charlas con los vecinos. Y el repudio y el rechazo fue contundente. El repudio y el rechazo a la aprobación del dictamen fue contundente. Los invito a que veamos las imágenes de lo que sucedió el día sábado en el galpón, aquí en el barrio. El sábado se realizó una reunión por el dictamen de la ley de urbanización del barrio en el sector Playón. Las cámaras de Urbana TV se acercaron al lugar. Nosotros hablamos de un proceso de urbanización con integración social y urbana. El segundo capítulo de esa primera parte habla de quién es el responsable institucional de cumplir hasta la última vivienda de este barrio con ese objeto. Estamos viendo con qué el apuro de que salga el dictamen rápido. Porque usted quiere llevar a la legislatura que se apruebe en julio. Eso estamos sabiendo. A toda la loca, a la carrera. Y si no logramos, como están haciendo siempre, tipo dictatorialmente, a escondidas, viste. Acá hay vecinos que ni sabían haber reuniones. Yo mismo lo supo. Hoy el barrio son 40 hectáreas. Somos 10 sectores, incluyendo el sector San Martín. Estamos trabajando en este borrador para llevar al barrio a 72 hectáreas. Justamente para consolidar en un plano este barrio como un barrio más de la ciudad. Y me pregunto, ¿la gente de la autopista, de la autopista, ya hace todo eso? ¿Van a vivir ahí? Bueno, 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 lo van a llevar como barrio el caballo ahí a la fuerza. La ley 3343 se tiene que cumplir y el dictamen que se ha hecho hace años se tiene que respetar como la gente quiso. Acá hay chicos, chicas, personas del barrio que no tienen trabajo. Los chicos están sin laburo. Ustedes tienen laburo. ¿Cuánto ganan? ¿Nosotros cuánto ganamos? ¿Cómo vamos a pagar? Nosotros lo que tenemos que trabajar es darle una norma al barrio desde un punto de vista urbano. La verdad, los otros vecinos debemos exigir que hoy, que hoy, en el día de hoy, recién se empiece a escribir esta nueva ley. Que en el artículo 6 exige la participación. Nos dicen que tenemos que participar cada vecino. Porque donde los vecinos puedan expresar su voz. Y no me nombren, hable con los consejeros, hable con la consejera. Son 10 consejeras para todo este mundo de gente. No. A mí mi consejera no me dice nada. Yo soy un delegado. No me dice nada. Tengo que salir por acá. Ustedes no hay forma para los vecinos. Y eso es lo que nos está pasando con esta nueva ley que está escribiendo el gobierno. La participación no se está dando. Por esa misma razón, creo que hoy nosotros tenemos que seguir que ahora, a partir de hoy, recién se empiece a escribir. Y así como hoy convocó a todos nosotros, que lo siga haciendo y que este espacio está para poder seguir escribiendo artículo por artículo. Porque lo que quieren hacer, que acá es bien, la verdad, que nadie conoce. Estamos sinceros. Hay muchas veces que no se lo que está al lado de la casa, al lado de la casa, no conoce muy bien el artículo. Nosotros lo que estamos proponiendo es que toda la infraestructura que se haga en este barrio, toda la infraestructura que sea responsable del gobierno de cumplir con la obra, no puede ser más una infraestructura parche. Tiene que ser una obra que se ejecute integrando a este barrio con el resto de la ciudad. Yo no quiero escuchar el plan de pago. Yo quiero saber por qué tenemos que pagar si la justicia no apara a nosotros, que no la tenemos que pagar. Esta urbanización la queremos, pero no de esta manera, con mentiras. ¿Sí? Apoyarnos a delegados y a consejeros de parte de la secretaría y sin tener en cuenta la voz del vecino que es lo que va a hacer. Bueno, picante, picante. Las imágenes de los videos que nos mandaban los vecinos, que iban grabando en el salón, que nosotros no podemos poner al aire por la calidad de la imagen, pero el enojo me llamaba mucho la atención escuchando los audios de los videos grabados desde los teléfonos, de aquellos que estaban más lejos del escenario del micrófono, el murmullo permanente de bronca, de indignación, de irritación con esta decisión del gobierno. Miren, nosotros lo venimos señalando aquí desde hace muchísimo tiempo. Ustedes saben que Urbana participa en la mesa del dictamen, tratando de llevar a esa mesa varias de las cosas que vamos recogiendo de las charlas con los vecinos, con los distintos grupos de aquí del barrio. Pero a pesar de eso, nosotros venimos señalándolo reiteradamente. Lo hemos tenido aquí a Diego Fernández, lo hemos tenido a Danilo en el estudio, se lo hemos dicho hasta el hartazgo. Hablen con el barrio. No se puede llevar adelante este proceso sin la participación protagónica masiva de los vecinos. Y el gobierno se ha encerrado en esta práctica en la cual avanza, avanza, después comunica decisiones ya tomadas. Y eso naturalmente va a generar el rechazo de los vecinos. Aún de aquellas decisiones que podrían ser buenas. Si no se construye la ley, si no se construye el dictamen del mismo modo con el que se construyó la ley, la 3343, con una participación, masiva de los vecinos durante muchos meses, en la legislatura, en el barrio, ese proceso de participación que permitió que se sancionara la ley 3343, tendría que haber tenido su correlato luego con el dictamen, con este actual dictamen. Lo que reclaman los vecinos, con todo derecho, con toda justicia, es participación. Y este proceso que se ha venido desarrollando está rengo justamente en ese ítem central, fundamental, que es el de la participación protagónica de aquellos que son los destinatarios del proceso de urbanización, que son los vecinos, que son los que viven acá. Esas son las voces que hay que escuchar, al mismo tiempo que se escuchen las voces de los sectores técnicos. Por la voz de los vecinos es fundamental. Y está claro, no ahora en la asamblea del sábado, a lo largo de todo el proceso, está claro, surgen las declaraciones de los vecinos, el día sábado también, que no alcanza el diálogo con algunos consejeros. Algunos delegados dicen, pero mi consejero, delegados, diciendo, a mí mi consejero no me habla, no me pasa información. Calculen ustedes, si los delegados no saben, ¿qué van a saber el vecino de a pie? Entonces, lo que hay que hacer es encontrar el mecanismo para profundizar los sistemas de participación vecinal. Eso está claro como el agua. Y el segundo tema, ¿por qué el apuro? ¿De dónde salió ese apuro para dejar trascender que el día 10 de julio tenía que ingresar el dictamen a la legislatura? Miren, hace muy poquitos días atrás hubo una reunión en Philly Day. Nosotros fuimos con nuestras cámaras, hablamos con los funcionarios, muchas veces, después que nosotros subimos ese video a la red, un par de vecinos, no muchos, dos vecinos, mandaron mensajes criticándonos, diciendo, acá se escucha la voz, no se escucha la voz de los vecinos, el canal está comprado, no sé la barbaridad que dice alguien que vio solamente eso y que nunca vio el canal, en 8 años y medio, entonces hizo un comentario o un videíto. Pero, ¿saben para qué sirve tomar testimonio de los funcionarios? Para esto que vamos a ver ahora. Escuchemos lo que nos decía Danilo, funcionario de la Secretaría de Gestión y Integración Social, hace cuánto, 20 días atrás, 15 días atrás, esto decía las cámaras de Urbana TV. Nosotros decíamos, bueno, con mucha suerte llegaremos a diciembre del año pasado presentando un proyecto en la legislatura. La verdad que hoy estamos a junio y seguimos trabajando en el barrio, sobre el borrador, realmente la vocación es que esto sea un proceso participativo y va a demandar lo que demande justamente el proceso. Hoy estamos, sí, en una etapa final. Anteriormente fuimos presentando, escuchando, haciendo asambleas en el barrio, hablando de los distintos temas. Hoy sí estamos en la escritura del borrador y obviamente que estamos en la recta final, pero de alguna manera esto no se termina mañana, sino que hay que seguir trabajando. Nosotros vamos día a día con las reuniones que se nos están pidiendo por sector, con los equipos técnicos trabajando, con los organismos de gobierno. Hoy no tenemos una fecha definida para poder presentar este borrador. Esto lo dijo hace 15 días, Danilo. Hace 15 días atrás, el funcionario de la Secretaría de Gestión decía, estamos en junio, no tenemos una fecha definida, seguimos trabajando, proceso participativo, y menos de dos semanas después, menos de dos semanas después, se convoca una asamblea en la cual trasciende que el interés del gobierno es presentar el 10 de julio el dictamen en la legislatura. No, viejo, epa, tenga mano, tallador, ¿cuál es el apuro? Y yo me acordaba cuando apareció este apuro de parte del gobierno de la ciudad, del apuro que tuvieron para sancionar esa otra ley, la del traslado de la autopista. En una semana presentaron y aprobaron la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una semana, el traslado de la autopista. Cientos de millones de dólares, el traslado de la autopista. Eso precipitó luego el traslado de los vecinos, la construcción ahí en la containera, los desalojos, la violencia en algunos casos, y ahora resulta que la autopista no se va a hacer. ¿Por qué? Porque a palabras del Intendente Rodríguez, no es prioridad. La autopista funcionó bien y no es prioritario llevar adelante esa obra. ¿Y entonces el apuro para sacar esa ley en una semana, el año pasado? ¿A qué se debió? ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro hoy de sancionar este dictamen? ¿De dónde salió tanta urgencia? Bueno, los vecinos dijeron no. Los vecinos dijeron no. Así, no. Veremos cómo reaccionó el gobierno. Fue muy fuerte lo que se vio el sábado. Tuvieron que terminar abruptamente la asamblea. Y fíjense cómo terminó. Bueno, escuchen lo que pasaba cuando terminaba la asamblea. ¡No vengas más acá! ¡No vengas más! ¡No vengas más! ¡No vengas más! ¡No vengas más! No vinieron, no vinieron, no vinieron... ¡Fuera Ra%! ¡Pauricio Macri la puta que te parió! ¡Que te parió! hoy hubo también una se conoció un pronunciamiento de los docentes del polo educativo Padre Carlos Mujica, fuerte pronunciamiento respecto del borrador del dictamen, así se llama, pronunciamiento de docentes y maestros del polo educativo Padre Carlos Mujica con respecto al borrador del dictamen del barrio Padre Carlos Mujica. Como maestras y docentes del polo educativo Padre Carlos Mujica queremos expresar nuestra posición ante el borrador del dictamen presentado por la Secretaría de Integración. Queremos recordar que desde el 2007 al 2015, periodo en que Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Rodríguez Larreta jefe de gabinete, los diputados del PRO se negaron sistemáticamente en la legislatura porteña a aprobar el dictamen de la ley 3343 que disponía la urbanización de las Villas 31 y 31bis. Nosotros comprobamos personalmente el desinterés de los legisladores del oficialismo en sesiones en las que asistimos para acompañar a los vecinos del barrio para que se aprobara el dictamen. También queremos hacer presente el pensamiento del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la Vicepresidenta Gabriela Michetti a favor de erradicar y no de urbanizar la Villa 31. Macri en el 2007 había planteado erradicar la Villa 31 para desarrollar el proyecto Retiro, edificios, hoteles y plazas, una suerte de corredor de Puerto Madero 2. Gabriela Michetti en un programa de televisión había dicho que hay que hacer la regularización dominial, así cada vecino tiene su escritura, como esos terrenos son muy apetitosos para el sector privado, lo que va a pasar es que la gente del barrio va a vender sus casas y con ese dinero va a comprar una casa en cualquier otro lugar y así se podrá hacer un barrio para sectores de clase media o para extensión del puerto. Esto lo dijo en septiembre del año 2013 Gabriela Michetti. Bueno, eso podríamos seguir. Dicen los docentes del polo educativo, es por estos antecedentes que dudamos de que las intenciones reales del Jefe de Gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, sea urbanizar la Villa 31, Padre Carlos Mujica, y es en este marco que opinamos sobre el plan de urbanización llevado adelante por la Secretaría. Bueno, después aceptó un párrafo referido a Diego Fernández y a su vinculación con grandes empresas. Dice, también nos llama la atención la intención que tuvieron de vender los terrenos de flecha bus, que estaban destinados a ser usados para vivienda. Esto aparentemente ya se habría retrotraído, pongo yo en tres paréntesis. ¿Qué más dicen los docentes? Después de un supuesto debate con los vecinos de la Secretaría de Integración da a conocer un borrador del dictamen y realizó una última reunión abierta el sábado 23 de Corriente, antes de aprobarlo el 10 de julio en la legislatura. La masiva presencia de vecinos y vecinas les dejó en claro a los funcionarios el rechazo a que se haga ley un dictamen que recién se da a conocer y que no se dio tiempo suficiente para que cada vecino de cada manzana lo lea y se pueda debatir. ¿Por qué tanto apuran a aprobar un dictamen que recién lo elaboran? ¿Por qué no dejar que todas las vecinas y vecinos puedan acceder al mismo y darse el debate del mismo sin límites de tiempo? Bueno, la mesa de urbanización participativa hizo 15 observaciones al borrador del dictamen. La Secretaría no tomó en cuenta ninguna de esas propuestas. Por todos estos motivos, los docentes y maestros del polo educativo nos solidarizamos con los vecinos y le pedimos a Diego Fernández, director de la Secretaría, que desista de llevar el borrador a la legislatura el 10 de julio y que a cambio se inicia ahora un camino de participación real con cada vecino y vecina para que todos puedan informarse y opinar sin límites de tiempo. Esto es un comunicado que sacan los vecinos. Bien, a mí me parece que hay que poner las cosas en su justo lugar. El gobierno tiene una metodología en general para cada uno de sus actos que reproduce aquí en el barrio. Dejando de lado que hay muchísima gente que trabaja en la Secretaría, que tiene muy buenas intenciones, que hace su trabajo, que pone el lomo, que está todos los días, pero que obedece órdenes y políticas que tienen un formato. Ese formato es el de hacer y después mostrar. La consulta a los vecinos como algo formal, no profundo. Y ahí se ha equivocado mucho y fiero. Me parece que, asimismo, es mucho el trabajo técnico que se ha hecho, se ha avanzado mucho, y que eso no hay que tirarlo por la ventana. Lo que estoy convencido es que hay que abrir de verdad, de verdad, el proceso de participación protagónica de los vecinos. Esto no puede tener un tiempo, bueno, lo liquidamos ya, ya lo llevamos, selectamos, ¿cuál es el apuro? No hay apuro, no hay apuro. Hay montones de obras que se pueden ir haciendo y hay que darse un tiempo formal, organizado, estimulando la participación, avisando de las asambleas, convocando a los vecinos y tomándolos en cuenta. Tomando en cuenta lo que los vecinos dicen. Entonces habrá que idear un nuevo esquema de participación para que el dictamen se pueda construir colectivamente y se ha refrendado por la mayoría de los vecinos. Si esto no sucede, si el dictamen no es trabajado y avalado por la inmensa mayoría de los vecinos, el proceso de urbanización va a fracasar. Porque no se puede pretender urbanizar este barrio en el cual viven 70.000 personas. ¿Cuál es el número? ¿Ustedes creen que ese número que da el gobierno es el real? Todos sabemos que no, que es mucho más grande, que no son 40.000 los habitantes que hay aquí, sino que estamos más cerca de los 70.000 que de los 40.000. No se puede pretender llevar adelante un proceso de urbanización, un dictamen, normativas y demás sin la participación de esa gente. Este barrio no es cualquier barrio. Este es un barrio casi centenario que tiene una larguísima historia de lucha en defensa de sus derechos. Y aquel que se los quiera llevar puesto, aquel que quiera pasar por encima de esa lucha, se va a chocar contra un paredón. Todos pretendemos que este barrio se urbanice. Los protagonistas son los vecinos. A ellos es a quienes hay que escuchar. ¡Suscríbete al canal!